Música ¿Qué queremos, señores? ¿Cómo se ve que se nos está presente en la noche? ¿A ver dónde están las mujeres esta noche? ¡Ah! 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 ¡ ah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigan nada, amigas! ¿Ustedes se comprenden, verdad? Porque estamos pasando por lo mismo, ¿verdad? ¿Han you ever had your heart broken? Y I want you to sing with me. Para arriba, para dentro, para centro, y para dentro, centro.